Fundamentalmente la inclusión a través del juego. La idea es que vengan a jugar y compartir, tanto chicos o jóvenes o adultos de instituciones especiales como instituciones comunes que puedan estar compartiendo juegos. Y la propuesta este año de estos Juegos DIC es justamente eso. Hemos armado tres estaciones con diferentes alternativas de juego donde en cada juego hay alumnos de profesorado de educación física que ellos están dirigiendo la actividad, acompañando, organizando. Y es totalmente libre, van pasando por cada una de las estaciones. Y bueno, la idea es eso, compartir una jornada de juego. Ese es el objetivo fundamental y dentro de lo que es nuestro objetivo del área es el eje nuestro transversal, es la inclusión. Nosotros hace varios años que ya estamos organizando estos juegos y bueno, la respuesta es siempre totalmente positiva, abierta. Realmente las instituciones quieren participar, tantos unas como otras siempre participan y siempre incorporamos nuevas instituciones. Este año el Colegio del Carmen ha venido con sus alumnos y bueno, realmente para nosotros es importante porque quiere decir que les interesa, que es una instancia distinta y que bueno, la vienen a aprovechar y a estar y compartir, que es el objetivo. Por último, profesora, justamente cómo ha ido creciendo Olimpiadas Especiales a lo largo de estos 30 años y cuáles son los desafíos que restan hacia el futuro. Bueno, creo que el crecimiento es muchísimo. Siempre buscando alternativas para las personas en situación de discapacidad y se han abierto muchos espacios. Nosotros siempre, nuestra población fue dedicada y era siempre, estaba compuesta por personas en situación de discapacidad pero en general intelectual y bueno, hemos sumado otras poblaciones. O sea que bueno, realmente estamos abriendo permanentemente puertas para que todos se sientan incluidos, que sientan que tienen un espacio en la universidad y bueno, esa es la idea y creo que el crecimiento ha sido muchísimo. Y bueno, siempre estamos pensando nuevas alternativas y nuevas propuestas para brindar.